Listo, muchas gracias, mira. Puedes tomarte 20 de ahí. Gracias. Oye, no, espera, espera, compa. Solo 20 pesos para que me lo cambies. No, como 20 pesos, no, así. Eso no cuesta 20 baros, o qué quieres, bájate, o qué. Está bien, está bien, así la dejamos. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo tienes el agua? 40 pesitos. Va, dame una. Mira, déjate, pago. ¿Tienes cambio? Voy empezando apenas. Vas empezando. ¿Quieres? Puedo chocar si la de la fruta puedo... ¿Sí? Ah, mira, tengo que pasar rápido aquí a la lavandería. Deja, voy rápido. Y en una vuelta regreso por el cambio. ¿Qué te parece? ¿Aquí a media cuadra? ¿Tú vas para allá, seguro? ¿Sí me lo llevas? Va muy bien, ahí te veo. Muchas gracias. Vamos a ver si me regresa mi cambio. Se está buscando, a ver. Sí, sí es él, mira. Sí llegó. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, muchas gracias, mira. ¿Sabes? Mira, por la vuelta, agárrate 50 pesos. ¿Pero por la vuelta qué diste hasta acá? No, no, no. Pues mira, ya tienes que caminar aquí media cuadra y luego con el sol. No, de verdad. 50 pesos. No, tú agárrate tus 50 pesitos. Ahí está, mira. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, sí. No, pues pensé que no ibas a venir para acá. No, sí. ¿Cómo crees? Es que iba a ir con el dinero, ¿no? Yo iba a conseguir cambio. Oye, y una preguntota. ¿Ya comiste hoy? Pues esa, vine. Ya hay una frutita nada más, pero no he comido bien. Ah, ok. Oye, ¿y qué te parece si te invito a algo para comer unos taquitos? No, ¿cómo crees? Es demasiado. ¿De verdad? Me les de todo. ¿Te quito mucho de tu tiempo? Pues no, es que eso no. Pero me da pena, la verdad. No, de verdad, mira. Como agradecimiento. Bueno, va. A ver. ¿Va? Unos dos taquitos. Vale, pues mira, vamos. Deja pago el carro y vamos. ¿Y qué tal los taquitos? No, la verdad, muy buenos. ¿Ricos? La verdad, sí tenía bastante hambre. Digo que no desayuné bien. Ah, muy bien, mira. Así una fruta nada más, pero ya me hacía falta algo bien de comer. Algo para comer, claro, sí. Para trabajar, ¿no? Para aguantar la jornada. Sí, la verdad, está pesado el día. Hay mucho sol. Sí, sí, está pesadito. Temporada de calor, está pesado, la verdad. Claro. ¿Y siempre trabajas aquí? No, hay veces que me voy a otras colonias, a otros semáforos. Ah, muy bien, muy bien. Voy al centro, a Santa Fe. Ah, que a veces me voy. Ah, recorriendo diferentes puntos. Sí, pero estos días, esta semana, me ha tocado vivir, estar trabajando. Ah, muy bien, muy bien, sí. Tú come, eh, digo. Ah, gracias, gracias. No, pues mira, la verdad, que pues muchas gracias primero por esa honestidad, ¿no?, de regresarme el cambio. O sea, también me tocó anterior a ti, que di un billete también grande para pedir cambio y pues ya no me regresaron el cambio, ¿no? Sí. Sí, pero no, sí, mira, la verdad, agradezco mucho esa honradez que tú tienes. Gracias, gracias, pues. Es que es difícil, la verdad, es que está difícil la situación y muchas veces, bueno, para muchas personas que lo ven como que ya no hay opción, y ya, o sea, sí es manera de ver las cosas. Y desgraciadamente hay gente que sí se pasa. Claro, claro. Se pasa y se va con el dinero. Ok. A mí, la verdad, no estoy de acuerdo, yo, con nada de eso. No tiene sentido hacer eso porque no es honesto. A mí no me hace sentir bien, no me da sentir bien. Eso me pone dinero para saber lo que tenía que entregar en ese cambio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Al final, digo, pues, quedar con una mente tranquila, ¿no? Una conciencia tranquila. No, Dios mío, la verdad es que ya, pues, pocas personas, ¿no? Así, se ve que tienen muy buenos valores. ¿Dónde aprendiste esos valores? Yo trabajé de niño con mi mamá desde chico. ¿Desde niño trabajas? Sí, desde niño. Ok, ok. Le he ayudado a trabajar en diferentes oficios, talleres. Ok. Ella también tenía diferentes trabajos o contratos. Y yo me iba a ver cómo trabajaba y ayudarle. Ok. A veces nos salíamos incluso a la calle también a vender, ofrecer cosas. Ok. Dulces, agua también, lo que sea. Ok, lo que hubiera para vender. Sí, lo que hubiera postres, como eso. Entonces, desde chico he trabajado. Desde chico he trabajado. Pues, mi mamá me enseñó sus valores. De ser siempre honesto y justo. Contrado con el todo, el cambio, amable con la gente, trabajar con gusto. Me inculcó el sentido de la responsabilidad y ser honesto. No, pues, mira, qué buenos valores has aprendido, pero también siento que ha sido muy pesado, ¿no? El trabajar desde niño. ¿Tienes más hermanos? Sí, yo soy el mayor. Tú eres el mayor. ¿Cuántos son en total? Somos cuatro. Cuatro hermanos. Ok. Cuatro hermanos. Yo soy el mayor. Yo, la verdad, también tengo que ponerles el ejemplo. Y más que ponerles el ejemplo, tengo que trabajar para darles lo mejor. Sí, claro. Porque se lo merecen. Hemos pasado también por situaciones difíciles. Ok. Y discrepancias en las de la vida. Entonces, en lugar de dejarme yo llevar, dejarme derrumbar, yo voy a recibirnos, pues, con amor, con amor, porque se merece. Claro, claro. Pues se ve que llevas una gran responsabilidad en la espalda, ¿no? Ahora sí, como se dice. ¿Tu mamá todavía trabaja? Sí, todavía no he trabajado. Ok. Ya, por ahí de limpieza. Ah, ok, ok. Un trabajo fijo, se puede decir. Sí. Pero aún así, pues, ella ya su trabajo es un horario fijo y tiene que cumplirlo, tiene que ir. Y mientras tu mamá trabaja, ¿tus hermanos, ellos trabajan también o se quedan en casa? No, es que están más chicos. Dos están estudiando. Ok. Entonces, están, yo quiero que ellos estudien, que no sean como yo, que terminé solo en la primaria y ya. ¿Solo hasta la primaria terminaste? Sí, sí, todos. Ok, ok. ¿Y por qué hasta la primaria nada más? Pues, por ayudar a mi mamá a trabajar. Ok. La responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, que si me hubiera gustado estudiar más, la verdad, la verdad es que la situación ha sido, de verdad, un tanto difícil. ¿Difícil? Ok, complicado. No te podría explicar así de una, todo lo que hemos pasado, pero sí ha sido difícil. Entonces, pues, de estudiar, a trabajar y ganar dinero, he elegido trabajar para sacar adelante a tus hermanos. Ok, ok. No, pues mira, se ve que, pues, le echas ganas y estoy seguro de que tus hermanos tienen un gran ejemplo, ¿no? Al verte aquí, como has estado, pues, apoyándolos, trabajando, como dices, dándoles todo lo que necesitan. Y, pues, me gusta mucho eso que dices, que quieres que tus hermanos estudien y, pues, tal vez pueden llegar un poquito más allá. Pues, ahora sí, tú sabes, tú tienes esa experiencia, ¿no?, del trabajo duro y ganarse la vida y sabes que es muy difícil, ¿no? Sí, la verdad, costa trabajo. Hay momentos en los que, de verdad, se sienten, ¿no?, de que estoy haciendo aquí y debería de hacer otra cosa, o irme a vivir a otro país, o qué sé yo. Sí, pero también irme y dejar a mi familia, no está bien, o sea, no. Irse todos, ¿sería alguna opción para ti? Tal vez, sí, no sé. O sea, pero estar unidos, porque siento que si me voy yo, no sé, cómo podemos, igual sé que pueden trabajar, pero es que yo siento esa responsabilidad de enseñarles, ponerles el ejemplo, sacar adelante a mis hermanos. Claro, claro. Y dime, ¿de dónde viene ese sentimiento de tú tener esa responsabilidad por ello? Bueno, pues, es que yo no tengo padre. Ok. ¿Nunca tuviste papá? No, papá, sí, papá. Ok. Y al ser yo mi hermano mayor, pues, yo me siento con esa responsabilidad. Ok, claro. Yo me siento con esa responsabilidad. Yo no me veo yendo a mi otro lugar, solo. Claro, sí, abandonándolos. No, pues, mira, me parece muy interesante lo que dices. Si tuvieras una oportunidad de estudiar, ¿lo harías ahora? Sí. O sea, que tuvieras una oportunidad sin dejar de llevarles ese ingreso a tu familia, a tus hermanos, que se te acomodara todo, ¿lo tomarías? Sí, sí lo tomaría. La verdad, sí me gustaría aprender algo más que solo trabajar. Sí, claro. ¿Tienes algo en mente? ¿Cómo qué te gustaría? Fíjate que he pensado en la mecánica. ¿Te gusta la mecánica? Sí, me gusta la mecánica. Ok. Carros, me gustan los coches. Claro. Y me gustaría aprender a arreglar todo eso, pero aprender profesionalmente, porque, pues, no es lo mismo ir a trabajar de chalá a un taller. Sí, claro. Y estar ahí, pues, con un soldito, lo que me den, a yo aprender, a estudiar y profesionalmente, pues, yo hacer el trabajo y yo ganar el dinero para mí. ¿Tener, como quien dice, tu propio taller? Lo propio. Ok, ok. Sí me gustaría aprender, la verdad, si tuviera una oportunidad, sí la aprovecharía. Claro. Ah, pues, mira, me parece muy bien. Como te comento, o sea, se me hacen muy bien esos valores que tú tienes. Aquí donde tú estás trabajando, ¿tienes algún horario? ¿De qué hora a qué hora estás ahí trabajando? Es que yo trabajo realmente lo que todo el día, o sea, si puedo todo el día, todo el día. ¿Todo el día? Ok. De sol a sol, pero puedo acomodarme, es la ventaja que tengo, de que de repente puedo acomodarme el día por la mañana, voy a acomodar, pero me conviene a mí todo el día, porque saco más. Claro. Vendo más, obviamente, y saco más dinero para llevar. Ok, ok. Me imagino que cuando ves que en algún punto está como algo bajo la venta, es cuando te mueves a otro, ¿no? Sí, de repente algo cambia, las calles, no sé. Igual también, no solo por eso, sino también me gusta estar viendo a otros lados para cambiar de lugar. Claro. No estar siempre, todos los días, en ningún lugar. Ok, ok. Sí, todo el día a trabajar. Sí, claro. Puede ser hasta cierto punto, tedioso. Ahora, todos los días, donde mismo. Sí, claro. Sí, prefiero moverme a otros puntos. Sí, no, aparte me imagino lo pesado que puedes estar bajo el sol, de pie, y cargando tu cubeta con bebidas. Sí, es... Debe ser muy físicamente desgastante, ¿no? Y a veces el sol también afecta. Claro. Es demasiado. Tus hermanos, me comentas que están estudiando, ¿verdad? Solo dos. Dos. Solo dos ellos estudian. ¿Y en qué grado van? Uno va a terminar la primaria y el otro va ya secundario. Ok. Pero sí, yo tengo que pagarles todos los útiles, todo lo que necesiten, el material, y a la normalidad para que sigan ahí. Ok. Y es mucho, ¿no? Me imagino que es mucho dinero lo que se va ahí en el estudio. Sí, la verdad es que no, pero sí, se va muchísimo dinero. Claro. Pero yo quiero que aprendan el estudio. ¿Y ellos alguna vez han intentado trabajar o han trabajado contigo, con tu mamá? Sí, de repente me han acompañado. No es igual todo el día como yo, no todo el rato, pero sí me han acompañado a... Ok, te ayudan a aprender. Y aparte, también no me gusta exponerlos al peligro de las calles. También es que... Ok, bueno, sí es peligroso, ¿no? Estar todo el día en la calle así. Sí, la verdad es que ahorita las cosas están un poco difíciles y en cualquier momento puede, no sé, o sea, pasar algo, alguna discrepancia por ahí en la calle. Entonces no me gustaría que vieran, o peor, que salieran afectados. Sí, claro. Para salir afectados. Claro, claro. Y más el hecho de tenerlos trabajando, ¿no? Sí, tan pequeños. Ok. Oye, ¿y entonces vives lejos de aquí? Sí. ¿Sí? Sí, vivo lejos. Vivo... Tengo que tomar tres camiones para llegar. ¿Tres camiones? Sí, pues sí es. Un poquito de transporte, ¿no? Sí, aprovecho un poquito de transporte también. No, pues sí parece un trabajo bastante pesado. Sí, es algo pesadón, la verdad. No, pues muy bien, mira, me parece bastante interesante lo que haces. Pues agradezco el tiempo que me has compartido, ¿no? Tu parte de tu vida, tu historia. Y pues mira, para empezar me gustaría ofrecerte una gratificación. Tengo ya un par de cosas pensadas para ti que creo que te pueden caer muy bien. Y pues mira, me gustaría comenzar comprándote esa cubeta que tienes de bebidas. ¿Cómo crees? ¿Toda la cubeta? Sí, 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 toda la cubeta. Esa te la voy a comprar. Es más, mira, te la voy a pagar de una vez. Aquí tienes. Pero, ¿eso es demasiado? ¿Eso vale tres veces la cubeta? No, pues mira, eso ya, eso quédatelo para ti. Tal vez si quieres resurtir o para que compres más producto para que tú lo inviertas, claro. O sea, al final sé que lo utilizas para un bien. Sí, mira, de hecho, la cubeta te la voy a dejar. O sea, eso es una gratificación para ti. Pero, ¿cómo crees? Además, ya con los tacos, ¿me hacía demasiado bondad de tu parte? No, 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 mira. ¿Cómo crees que mil pesos? Bondad lo que tú haces y como esos valores que me has demostrado que tienes, ¿no? La verdad, gracias. Digo, pues ojalá más personas haya como tú. Ese, pues es una pequeña gratificación para ti. ¿Lo que te parece si ahorita terminando los taquitos te regreso en el carro, vamos al punto donde te encontré? ¿Va? Sí, para, digo, para que sigas ahí como, pues terminando tu jornada. Tal vez vendes algo más ahí, pues ya es un extra también. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, no me lo esperaba de tu parte. No, 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 gracias a ti. Y, pues, como te comento, te quiero platicar algo, pero igual es ahorita en el trayecto, en el carro. ¿Qué te parece? ¿Va? Muy bien, pues mira, terminamos los taquitos y vamos para allá entonces. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Listo, pues mira, entonces, ¿te parece bien que te deje aquí? Sí, aquí está bien. Aquí te sigo yo. Va, muy bien, no, pues mira, nuevamente agradecerte, agradecerte esa honestidad que tú tienes, esos valores que me has demostrado. Muchas gracias. Pues mira, lo que te quería comentar es muy rápido, es muy breve. Básicamente, lo que estoy haciendo es un experimento social. Entonces, este experimento social, pues es para ayudar a personas, en este caso como tú, personas que me han demostrado que tienen grandes valores, que pues están en la vida echándole ganas. Y pues me gustaría echarte esa mano para que tú puedas seguir sacando delante a tu familia. Ok. ¿Qué se trata? De lo que se trata básicamente, mira, primero, si tú estás dispuesto a echarle ganas así, pues me gustaría ayudarte con tus estudios para que te puedas superar de esa forma personalmente. Y también me gustaría, tengo un contacto de un mecánico con el que llevo mi carro siempre, entonces sé que es muy bueno y estoy seguro que te puede dar una oportunidad de él. Me gustaría que, pues si tú estás dispuesto, te puedo contactar con él, pues para que te dé trabajo, te vaya enseñando y a lo mejor puedes sacar lo mismo, tal vez un poquito más de lo que te llevas aquí. Pero lo más importante es que tendrías un poco más de tiempo para dedicárselo a tus hermanos o a tu familia. ¿Qué es eso? Pues la verdad me agrada mucho la idea. ¿Te interesa? Sí, claro que sí me interesa. Ah, pues mira, si te interesa, claro que sí, yo te contacto con él. Muy bien, sí. Y pues nada más necesito eso, o sea, ¿tu compromiso 100%? Totalmente. ¿Sí? Claro que sí. Ok, perfecto. Sí, puedo echarle todas las ganas a todos, o sea, lo que caiga y yo estoy dispuesto para seguir aprendiendo. No, pues mira, excelente. Entonces, así le vamos a hacer. Y pues ya para finalizar, me gustaría también darte un pequeño premio que tengo aquí preparado para ti. Este premio, pues estoy seguro que te va a servir de mucho. Va a ser pues para ti, para tus hermanos, tal vez te puede servir. Mira, me gustaría que lo aceptes. No, ¿cómo crees? Es demasiado dinero, ¿no? No, 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 mira, ¿cómo crees? De verdad, me gustaría que los aceptes. De verdad, con los tacos y la propina extra que me diste, está súper bien, o sea, ¿no? No, 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 mira, de verdad, me gustaría que los aceptes, por favor. Sé que, sé que como te decía hace rato, o sea, los utilizas para bien. Como te decía hace rato, pues es dinero que sé que va a ser bien utilizado. Para ti, para tu familia, pues mira, tómalos, de verdad. ¿De verdad? De verdad, son tuyos, sí. La verdad, siempre, o sea, es que no lo puedo creer porque nunca había visto tanto dinero juntos, o sea, ¿no? De verdad, no. No, pues mira. A pesar de que llevo trabajando toda la vida, nunca me habían dado así miles. Para mí está súper bien. Voy a poder hacer muchas cosas con este dinero, de verdad. Me da mucho gusto, me da mucho gusto escuchar eso y pues sé que sí. Parece que les va a ser un buen detallito a tu familia también. Sí, claro que sí. Les voy a invitar pizza a mis hermanos, nos voy a llevar a cenar, voy a comprar la roquita que les hace falta. O sea, voy a hacer muchas cosas con este dinero aprovechando bien. Ah, mira, me da mucho gusto escuchar eso, que tienes algo ya bien planeado. Sí, y muchísimas gracias de tu parte, o sea, no me lo esperaba. Como cualquier momento del día, cualquier día te puede caer algo así tan bueno o maravilloso. Claro, claro que sí. Siempre hay cosas así, solo hay que estar, pues ahora sí que atentos, ¿no? A esos momentos y pues siempre con ese gran corazón dispuesto a ayudar porque sabes que esa ayuda en cualquier momento te regresa, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Todavía no lo ha asimido bien, o sea, no sé qué voy a hacer con el dinero, pero de que lo voy a aprovechar. Claro que sí, o sea, me da mucho gusto escuchar eso. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ti y pues de mi parte sería todo. Mira, yo me estaría dando una vuelta en estos días en lo que contacto al mecánico que te comento. Ok. Y pues para venir, hablar contigo y ya tal vez a organizar un día para presentarlo. ¿Qué te parece? Me agrada la idea y créeme que lo voy a echar bien y le voy a seguir echando todas las ganas con toda la actitud. Ok. Muchas gracias. No, pues eso está perfecto, entonces le impartes todo y pues vamos, te abro para que puedas bajar tu cubeta. Vale. ¿Sí? Vamos.